El déficit de atención facilita que en casa aparezca esa conducta disruptiva, con la madre, con el padre y que de alguna manera el niño juegue o manipule a sus padres para obtener el mayor beneficio posible. Si eso se generaliza o se traslada al ámbito académico, en el ámbito escolar, es bastante fácil que los profesores que sucesivamente vaya teniendo le coloquen en filas más alejadas, que le atribuyan el barso roto, el bolígrafo caído en el suelo o las risas y de alguna manera se le empiezan a etiquetar o a colocar cosas que no conocía, que es un niño malo, que es un niño rebelde, que de alguna forma le lleva a vivir y a darle continuidad. Por eso digo que no hay un único factor, es multifactorial en lo largo de un periodo de tiempo prolongado. Lo que está haciendo un niño negativista desafiante es buscar la atención de sus padres. Y lo que manifiesta también en el fondo es mucho miedo. Aunque realmente el niño nos parezca muy seguro de sí mismo cuando nos culpa o muy seguro de sí mismo cuando boicotea o muy seguro de sí mismo cuando se venga, en realidad lo que hay de fondo de ese niño es pánico. Es miedo a perder la atención de sus padres, miedo a que dejen de quererle, miedo a lo que él cree, que se le ignore, que se le abandone o cualquier otra cosa relacionada que causa pánico en el menor. Entonces, quitarle la etiqueta cuanto antes para que no aprecien a su hijo o su hija como alguien que ha venido al mundo para hacerle la vida imposible, aunque lo parezca. Pero la realidad que está de fondo es otra muy distinta. Y nos interesa cuanto antes el quedarnos con esa faceta positiva. En el negativista desafiante se empieza a formar lo que decía antes de trastorno de la personalidad en el adulto. Entonces aparecen como esa doble faceta. Un momento angelical, uno del menor y otro momento diabólico. Tendríamos que quedarnos con el momento angelical. Ese es nuestro verdadero hijo o hija. Lo otro, lo que viene a continuación aparentemente de forma mecánica y aparentemente de forma inevitable, en realidad es una garantía o seguro que busca el niño para cobrar, para asegurarse esa protección, ese cariño de forma continuada. Pero que le lleva algo más adelante al arrepentimiento. Y a volver otra vez a abrazar a su madre, a pedir perdón, a decir que nunca más va a volver a ocurrir, que va a hacerle un caso. Etc.